La vocación de la tierra de cada una de las zonas creo que tenemos lo suficiente para hacerlo. ¿Qué requerimos? Primero promocionar al Estado. Buscarle mercado a lo que pude. A punto de comenzar el segundo mes de la campaña a la gubernatura, la candidata panista Sonia Mendoza afirmó que sus aspiraciones se han visto fortalecidas por el apoyo de los diversos sectores que conforman la población potosina. Esta campaña ha sido exitosa y desde el productor de vainilla del lago Azteca Sur al empresario de la zona industrial de la capital, pasando por nuestros amigos ciudadanos de las agrupaciones políticas estatales, cada día se suman más y más potosinos con la idea de cambiar el desastroso Estado en el que la presente administración nos ha sumido, señaló Mendoza Díaz. En este sentido, diversos líderes coincidieron en destacar que el mensaje de cambio de unidad es definitivo para que San Luis Potosí inicie un despegue que lo ubique al frente del escenario nacional. No hay duda, la idea de unidad real se plasma claramente con todos somos Sonia, en el entendido de que ella representa las legítimas aspiraciones de cada potosino y potosina, afirmaron. Asimismo, se dijeron entusiasmados porque los indicadores señalan que Sonia Mendoza encabeza las preferencias y que su ventaja crece día a día, tanto en encuestas, sondeos y lo más importante, dentro de la ciudadanía que emitirá su voto el próximo 7 de junio.